¡Silencio! ¡Silencio! del ministerio público sectores de la prensa oligárquica sectores de los enemigos políticos que han buscado permanentemente el escárnio el insulto la agresión directa y permanente contra el presidente García y el presidente García ha tomado una decisión de un hombre libre la decisión que ha tomado es una decisión de dignidad y de honor, no permitiendo que quien ha sido ungido dos veces por el pueblo del Perú como su presidente no sea humillado y no sea vejado por quienes quieren utilizarlo como un trofeo de carácter político. De manera que esa es la responsabilidad de este gobierno, de esta prensa, que se dedicaron permanentemente a tratar de señalar que la García era una presidencia para el pueblo que querían pasar a la historia, el pequeño hombre que querían pasar a la historia encaramándose sobre nuestro presidente Alan García, que ha sido presidente dos veces del Perú. Por eso es que nosotros, como la familia Quinto, y como la familia de él, y en nombre también de su familia, que se encuentra confundida, sin duda, con el dolor que corresponde, y para quienes pedimos respeto, porque se mantienen ellos al lado de los restos mortales de Alan García, nosotros como su familia política salimos a decir que su partido político sabe, sabe que su sacrificio, sabe que su gesta es una gesta de unidad, de fortalecimiento y de seguir avanzando por el bien del Perú. Ese es nuestro fin. Ese es nuestro fin. Y sabemos que por eso también Alan García ha dado su contribución de sangre para que el Perú sea un país democrático y no sea un país dominado por los apetitos de los enemigos de aquellos que quieren un Perú a su servicio. Muchas gracias. Congresista Mulder, ¿van a tomar algunas acciones legales ustedes? Ha sido el congresista Mauricio Mulder, acompañado del congresista Jorge de Castillo. Gracias, gracias Andrea. Congresista Mauricio Mulder, flanqueado por Javier Velázquez Quezquén, Mercedes Cabanillas, Nida Vilches, Luis González Posada, Omar Quesada y otros dirigentes del partido aprista en esta arenga, luego de conocerse el fallecimiento del expresidente de la República, Alan García Pérez, quien nació en el año de 1949, un 23 de mayo.